Chico, buenos días. Hoy día, 22 de junio, vamos a desarrollar el área de Ciencia y Tecnología. Ya sabemos que en el área de Ciencia y Tecnología siempre trabajamos con el título al inicio, luego pasamos a estos pasos que tenemos acá, en ese lugar vamos a trabajar su cuaderno, planteamiento del problema, planteamiento de la hipótesis, investigación para ver si nuestra hipótesis o lo que hemos dicho es correcto o es correcto, luego vamos a recoger los datos, analizamos la información, estructuramos el saber construir, es decir, explicamos lo que hemos estudiado con nuestras propias palabras y comunicamos nuestros resultados. Bueno, en la clase de hoy día se trata, chicos, sobre quién no ha visto en algún lugar unas casitas como cerradas que siembran plantas. A ver, lo veo acá, vamos a ver si ustedes se ubican acá, ¿ya? ¿Qué será eso, chicos? ¿Qué serán estas figuras que están acá, chicos? Ya saben lo que son, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, verdad? Son invernaderos, ¿verdad? ¿Y para qué sirven los invernaderos? ¿Qué siembran ahí? ¿Qué hacen? Chequen bien, visualicen, ven acá. Acá, miren, 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 como siembran. Acá, otro tipo. Siembran solamente flores. Siembran comida, ¿verdad? Miren, chicos, ven. Miren ese tipo de invernaderos. Uf, acá ya está, sí. Bien, chicos, nuestra clase de día tiene relación con esto, ¿verdad? Hemos hablado sobre los problemas, los retos que presentan las personas, pero imagínense todo lo que ha tenido que hacer el ser humano, nosotros, las personas, para poder afrontar el clima como lo hicieron los antiguos pobladores en el Perú, ¿verdad? Afrontar ese reto dentro de climas desfavorables y convertirlos en óptimo para que puedan sembrar sus plantas, ¿verdad? ¿No es cierto? Hoy día vamos a profundizar esos conocimientos relacionados al invernaderos. Entonces, hoy día van a explicar, en nuestro título de esta clase es, explicamos soluciones creativas para responder a retos. Sobre eso tratan esta clase de hoy día, ¿ya, chicos? Entonces, hoy día van a ver sobre algunas técnicas, van a ver, vamos a leer sobre algunas técnicas agrícolas que permiten la producción de hortalizas para mejorar la nutrición de las familias, ¿ya, chicos? Entonces, ¿cuál es el requisito? Es decir, ¿qué es lo que se debe a la elaboración de su infografía? Además, ya saben, chicos, que todo lo escrito debe ser fundamentado, ¿verdad? ¿Qué vamos a enviar hoy día? Como les dije, elaboramos una infografía con todo lo relacionado al funcionamiento de un invernadero, ¿ya, chicos? ¿Qué plantas siembran? ¿Cómo es? ¿Cuál es la temperatura que debe haber? ¿Ya, chicos? Todo eso ya lo vamos a continuar leyendo después, ¿ya? Entonces, vamos a explicar, pasamos, acá está, tenemos nuestro título que lo van a escribir, explicamos soluciones creativas para responder a los retos, ¿ya? Luego, venimos acá, vienen unas preguntas, acá en su cuaderno y lo responden, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué sabes? ¿Sabes en qué época del año llueve intensamente en las alturas de los Andes? ¿Sabes en qué consiste la fotosíntesis de las plantas verdes? Son preguntas que vienen para que ustedes tengan una idea y les estén centrando más el tema que van a responder. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, otra pregunta. Vamos a ver acá, con ayuda de la ciencia y la tecnología, ¿de qué manera será posible crear espacios con microclimas templados en lugares fríos? Porque si no se pueden sembrar en lugares fríos, pues tenemos que ver la manera de poder alimentarnos y que la gente esté, nuestra familia nutritiva, ¿verdad? Ahora, en base a lo que han respondido, chicos, viene la pregunta número uno del planteamiento del problema. Dice, van a responder ustedes, ¿ah? ¿En qué aspecto de la construcción de un invernadero ayuda la ciencia y la tecnología a solucionar problemas, a encontrar soluciones creativas a situaciones retadoras? Eso lo van a responder en su cuaderno. Ojo, que lo van a responder sin haber leído. En base a lo que tienen que orientarse en estas preguntas que han respondido, ¿verdad? Luego de eso, chicos, ustedes van a plantear sus hipótesis, ¿no es cierto? Van a plantear sus hipótesis, dos hipótesis en su cuaderno, ¿verdad? Como ustedes saben, las hipótesis son lo que ustedes creen, que son supuestos, ¿verdad? Y después, ¿con qué lo vamos a corroborar si está bien? Acá, acá ve, acá hay situaciones que me están olvidando. Luego me van a escribir también ahí, ¿qué acciones pueden ustedes hacer para investigar? Acá está, ¿dónde podrás encontrar la información? ¿En qué fuentes podrás revisar en internet también, verdad? Ahora, ya respondimos las hipótesis. Y para corroborar si es cierto lo que ustedes han dicho, ¿qué van a hacer? Van a investigar. Por eso pone número tres. Investigamos para comprobar algunos, para comprobar nuestros supuestos o hipótesis. Si estos son ciertos, ¿verdad? Si nuestros supuestos o hipótesis son ciertos o verdaderos, ¿verdad? Y, ¿qué van a leer? Acá, miren, acá está, acá está. ¿Cómo ayudan la ciencia y la tecnología al buen funcionamiento del invernadero? Acá me vas. Acá están viendo subtítulos para que lean, subrayen las palabras que son consideradas importantes. Las temperaturas óptimas para que funcione el invernadero. ¿Qué productos crecen en los invernaderos? Mire, la temperatura mínima, la temperatura óptima en el día y en la noche, porque si es muy baja, de repente se puede madurar. El clima que debe haber en el invernadero. ¿Cómo influye la radiación solar en el invernadero? Debe ser transparente para que entre luz, debe ser oscuro, ¿verdad? ¿Cómo influye esto? Acá están, miren chicos, los colores que influyen los rayos del sol al invernadero. Pero acá está la construcción de un invernadero, ¿cómo es? Miren chicos, ¿cómo es el clima dentro del invernadero? ¿Será igual que afuera? Ah, otro. ¿Cómo influye el sol? Mire, atraviesa esto que está en el invernadero. Y miren, ¿cómo será? Lo recalentan, ¿cómo será? Ustedes tienen que leer ahí ya. La máxima, dice, máxima transparencia de la radiación solar visible a la radiación infrarroja. Todo lo que habla acá, ¿verdad? La orientación del invernadero. Todo eso lo van a leer ya, chicos. Regresamos. Entonces ya investigamos, ya dimos las hipótesis, ya investigamos, ¿verdad? Le hemos leído el texto, ¿verdad? Si tienen alguna parada desconocida, lo buscan en el diccionario, ¿verdad? Ahora, vamos a recoger información. Ya hemos leído, lo hemos subrayado. Y responden a estas preguntas que están en relación con el invernadero. El grado de temperatura que afecta a algunas hortalizas. Que afecta a algunas hortalizas. Las cuales, en la mayoría de los casos, pueden morir. ¿Cuál es el grado de temperatura, chicos? Que afecta. ¿Qué afecta a las hortalizas? Tienen que leer, ¿verdad? Otra pregunta por ahí. ¿Qué efecto sobre las plantas tienen los diferentes colores que forman la luz solar? ¿Qué tiene relación con esto de acá? Miren, chicos. Tienen que leer. Acá está. ¿Qué efecto tiene la planta, verdad? ¿Entienden? Entonces, tienen que leer. Eso es el recojo de dos de los datos. ¿Ya? Y pasamos ahora al 4B. Análisis de la información. ¿Qué van a hacer acá? Van a hacer una infografía. Miren, chicos. Miren acá esta nube. Ponemos la mano acá encima y dice. Es tu tarea para que envíes al WhatsApp. Ya, esa es la tarea. Van a elaborar una infografía sobre los invernaderos. Aquí yo les envié, miren, chicos. Relacionado todo lo al funcionamiento de un invernadero. ¿Qué plantas pueden producir? ¿Qué clima necesitan? Tal planta. Todo eso. ¿Ya, chicos? Continuamos. Acá. Ya elaboran su infografía y se lo tienen que enviar. Y 5. Estructuración del saber construido. Quiere decir que ustedes me van a responder esta pregunta. Esta pregunta es la misma que se les hizo en el planteamiento del problema. Sino que acá lo respondieron sin saber, sin leer, sin investigar. En cambio acá, ustedes lo están respondiendo ya habiendo leído, habiendo trabajado, habiendo respondido alguna respuesta, dado alguna respuesta. Por lo tanto, su parecer, su opinión va a ser diferente a la primera. ¿Verdad? Va a ser diferente. ¿No es cierto? Y aquí usted, ya. Acá se van a orientar de estas palabras, de este texto que está acá. Y la última pregunta es la evaluación y comunicación. Ustedes van a responder esta pregunta que está acá. ¿Verdad? Chicos, esto es fácil. Ya está el numerado, están los textos. Y es fácil. Infografía, saben que tiene que ser colorida, ¿verdad? Para que hagan la infografía, tienen que guiarse acá, de todo esto de acá. El clima, por ejemplo, puede haber una figurita, las temperaturas óptimas para sembrantar las plantas, ¿no es cierto? El pimiento, o buscar el clima también, ¿no es cierto? Puede haber una figura de algún invernadero, el plazo de la radiación solar. Pueden inclusive poner esto de acá, ¿verdad chicos? Lo pueden hacer en su infografía. La infografía lo van a hacer en una hoja de papel bond y lo pegan en su cuaderno. O lo hacen directamente en su cuaderno, ¿ya chicos? Pero debe ser en una hoja bond mejor para que se vea bonito el dibujo y las letras, que sea bonito, ¿eh chicos? Voy a orientarles acá, vamos a ver la infografía. Vamos a poner acá la infografía sobre invernaderos. Miren. Entonces, miren chicos, ¿cómo es una infografía? Acá hay una infografía, miren, todo lo que tienen que ver, ¿de dan cuenta? Acá está, miren chicos, ¿de dan cuenta? Las infografías tienen figuritas, paisajes, ¿ya? ¿De verdad? Chao.